What a day it's been here in Havana We're talking to some key players from the new scene and the old school I'm Giles Peterson and we're here right now with El Individual This is the new school, my flow class Cogía pa' relajo Porque Confucio me inculcó Que en pos de prosperar Todo lo que se hace con amor Y paz deja de ser trabajo Que en pos de prosperar Para mi amigo sincero Que me da tu mano franca Y para el fuerte es la granja Del corazón con querido Canto de un nuevo activo Sigo usando el pombo como voz de mando Así se ensalzo mambo represento el canto De que desde su orgullo se filtró entre tanto Sin cambiar de vano Siempre grato de caer un mensaje Siempre grato de caer una idea No hablar por hablarlo Usar un flow por usarlo Me parece que la forma de caer Es como un estilo de hip hop en Cuba Yo creo que sí Cimarron Bomba Cuando uno nunca ha salido aquí Cualquier lugar que salga Siempre le va a parecer interesante Siempre le va a parecer No sé, muy algo Mi sueño Es exportarme música Estamos en Havana El año 2018 Come on No.